En el mes de marzo tuvimos una baja de ocupación hotelera, de un 62% que traíamos durante todo el año, traíamos en el mes de marzo un 18%, en el mes de abril traemos un 19%, pero hoy en el mes de mayo traemos un 25%, subimos 6 puntos, básicamente en mayo se nos incrementó por el Día de las Madres, que es un indicativo, por el día conmemorativo que acaba de pasar este fin de semana en los Estados Unidos, y el que más está concurriendo es el turismo de negocios en Piedras Negras, entonces ya se empieza a reactivar esta situación de turismo que ha sido la industria más deteriorada a nivel nacional, el turismo es el que más le ha pegado la economía. Continuar trabajando con los planes que ya teníamos desde principios de año, seguramente por ahí el mes de octubre empezaremos con el Festival del Nacho, empezaremos con el Dicotur, con el Coro Económico, con todo ese tipo de actividades que nosotros ya teníamos planeados desde principios de año para llevarlas a cabo. Ojalá que esta situación no nos prive de llevar todo ese tipo de organización porque es muy importante para nosotros para la reactivación económica y la reactivación de turismo.